El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 21 de Marzo, Salmo 45. Con nosotros es a Dios el Señor. Con nosotros es a Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros es a Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros es a Dios el Señor. Con nosotros es a Dios el Señor. Es el Dios e Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros es a Dios el Señor. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor.